En política, yo no quiero a presidentes que den limosna en mi nombre. No quiero a presidentes del gobierno, ni a políticos, que sean buenos en mi nombre. O sea, en la cultura popular española, que es católica, cree en la limosna. Yo creo en la limosna. Yo creo en ayudar a la gente que está en una situación de penuria. Creo que si no hay particulares que lo hagan, el Estado debe hacerlo. Pero esto es hecho siempre en España. Todavía hay enormes construcciones de tiempos de los Reyes Católicos. Los hostales, ahora, pero que eran hospitales, que es el verdadero origen. Los vemos en León, los vemos en el maravilloso de Santiago de Compostela. Eran hospitales de peregrinos, de pobres y de gente que no tenía nada. Y naturalmente los acogían y los, a través de las órdenes religiosas, fundamentalmente que era una cosa privada, pero que tenía un respaldo popular también del Estado. El Estado no atendía, era un Estado más pequeño y bastante ocupado estaba con hacer la guerra y estas cosas. Pero no se desatendía a los pobres. Vamos, menos, se les desatendía menos que en otros sitios de Europa. ¿Por qué? Porque esta es la cultura católica. Ahora bien, ahora bien. Colaborar con las mafias. Cuando vives en Pozuelo, cuando vives en Villatinaja, y decir, no, que vengan, que vengan todos, que vengan aquí, cuando son las mafias de trata de personas, las que colocan a los niños, siempre sale alguien que quiere demostrar que es mejor que el otro. Es que 100 niños se están muriendo y es lo único que hay que pensar. Luego ya veremos. No, luego no, porque no has pensado nada en tu puñetera vida. Esos 100 niños que salvas son 10.000 niños que vas a colocar en el mar dentro de un mes. ¿Quieres que haya 10.000 niños? Salva 100. Vamos, no es que vayas a tirarlos, pero vamos a ver, ¿quién tenía que recogerlos? ¿España? No. ¿Italia y Malta? La inmigración legal es un bien para un país, y un país que no tiene niños como España es un bien extraordinario. Pero la inmigración normal, legal en nuestro país, es de los países hispanoamericanos y de los países europeos que compartan un nivel cultural. Desde luego, de donde no vamos a sacar nada, nada bueno, como se ve en Francia, como se ve en Inglaterra, como se ve en Alemania, es con una inmigración descontrolada y además musulmana. Eso, imposible. ¿Por qué? Porque en ningún sitio ha funcionado nunca, y en España menos. ¿Pero qué sucedió ayer? Ayer todos hicieron el telemaratón buenista, por encima de las leyes, decir, yo, 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 yo soy el bueno, con dinero de otros, en la casa de otros, con la libertad de otros, con la seguridad de otros. Pero a ustedes, a ustedes no les han enseñado una palabra un poco larga, ¿eh? No es otorrino laringólogo, pero decir aún así, ¿qué responsabilidad? Ustedes son responsables de las fronteras en España. No, para abrirlas, eso es muy sencillo, con que no haya fronteras, y tendríamos en España, prácticamente en un año, 5 millones, 5 millones mínimo. ¿Para qué tenemos fronteras en Ceuta y Melilla? Ya podían ser todos marroquíes, y los marroquíes, luego mauritanos, y los mauritanos luego vendrían del Níger. Pero, ¿han pensado alguna vez, aparte del gesto de, ¡ay, qué valiente, qué solidario, valiente con mi dinero, valiente con mi valor, solidario con lo que no es suyo? Pero vamos a ver, España no es dueña de sus fronteras. España, como parte de la Unión Europea, tiene unas fronteras que respetar, y hacer respetar, y hacer respetar a los demás socios. Los refugiados, esos refugiados son italianos, y son carne de mafia. Si España dice, que vengan a mí los refugiados, que vengan a mí, pues a ti te van a venir. ¿Qué pasa? Que España nos sobra el dinero, nos sobra la seguridad, tenemos las fronteras seguras, tenemos un problema de narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, que no podemos con él, tenemos un problema estructural, de ataque permanente a las libertades civiles en un tercio de España, donde no se puede ni estudiar en español, y queremos además añadir, pues unos millones más de refugiados, porque si se coge a 100, ¿por qué no a 100.000? Si se coge a 100.000, ¿por qué no a un millón? Si se coge a un millón, ¿por qué no a cuatro? Por esa regla de tres, todo es de todos, no, todo no es de todos. Claro, Sánchez en Pozuelo no tiene este problema, Iglesias en Villatinaja no tiene este problema, y todos los demás en los medios. ¡Ay, qué gesto tan valiente! ¡Valiente! ¡Valiente con su dinero! Refugi is welcome, ponía en el Ayuntamiento de Madrid. Pero la cuestión de fondo es, ¿pero qué clase de irresponsables tenemos en la política? ¿A qué extremo de degradación? No buenista, sino telebuenista, ha llegado esto. Pero no se dan cuenta que detrás de esos barcos, de las ONGs, hay unas mafias, sí, Gs, que están cobrando miles de euros por cada niño, por cada mujer, y que si tú les dejas entrar, y saben que van a entrar, por supuesto que habrá, no, no 100, 100.000 el año que viene. Que se lleva a Pozuelo, Pedro Sánchez, a media docena de niños, de los que andan, que llevan las mafias, que colocan a los niños, y las mujeres embarazadas por delante, los hombres van por otro lado, porque ese es el pago, previo pago de su importe. 3.000, entre 3.000 y 4.000 euros, para salir de Libia, echarlos al mar, y que lo recojan las ONG, que están para hacer la segunda parte de lo que hacen las mafias. Dicen, pero las ONGs son buenas. Bueno, serán buenas, pero son las que colaboran con la mafia. Dicen, pero lo hacen para que no se ahoguen. No, es que si no los recogieran, a lo mejor no habría dinero. Esto es una cadena terrorífica, pasa siempre con el tráfico de personas. Pero hay que ver quién lleva a los niños. Los niños no salen de Libia y se echan a nadar. Las señoras embarazadas normalmente se quedan en su casa cuidando a que llegue el niño. ¿Por qué viajan así? Porque esa es la táctica de las mafias. Echan por delante niños embarazadas, los hombres van por otro lado, llegan más tarde y tal, y pagan por estar a merced de las olas, jugándosela, contando con que lleguen, que supongo que les avisan. Que, oye, que hemos colocado 10 pateras más, tal. Y entonces llegan los buenos y cogen las pateras, bien, y cogen a la gente. Y todo es muy bonito y es muy navideño. Pero luego son otros 400, y luego son 2.000, y luego ya son 10.000, y luego son 30.000. Pero claro, a la casa de Pozuelo, de Sánchez, o a Villatinaja, no llegan. No llegan. Se quedan en los arrabales de las ciudades. Y allí no se puede vivir. ¿Por qué? Porque son ilegales y traen la ilegalidad y traen el delito y tal. ¿Son peores o mejores? No. Simplemente es que un Estado no puede acoger a quien le dé la gana. El único Estado creado con inmigrantes fue Estados Unidos, hasta que se llenó. Porque ven ustedes ahora entrar en Estados Unidos. Dicen, uy, pues hubo una época, ya, 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 es que hubo una época en que Estados Unidos estaba vacío. Pero ahora ya no. Bueno, también en Argentina se podía ir. En Cuba, después de la independencia, fueron más españoles que antes. 300.000 españoles, sobre todo asturianos y gallegos. ¿Para qué? Oficial. Para blanquear la isla. Esto era oficial, para blanquear la isla, porque hay que reconocer que los gallegos y los asturianos blancos son. Vamos, como todos los españoles, blancos tirando a pálidos, pero vamos, blancos, blancos, eso es indudable. Bueno, como había mucho negro, mucho mulato, y a los españoles nos encanta Cuba, sobre todo el sector mulato, pues allí que se fueron los españoles, se hicieron rica Cuba, se hicieron ricos ellos, llegó Castro y los jorobo a todos. Solo queda Wilito Lerdo. ¿Y entonces qué? Vamos a acoger a esos 100 niños que están muriéndose de hambre. Llevan siete días así entre Malta e Italia, peloteándose. Pero tienen que estar o en Malta o en Italia, porque esa es la norma internacional y la de la Unión Europea. Mandádmelos a mí, a mí, a mí, a mí, que quiero una foto. Yo, para el telediario. Primero, no pueden llegar. Resulta que las condiciones de navegación son malas. Ahora quieren fletar dos barcos para llevarlos a Valencia. España tiene que seguir la política europea. La Unión Europea no puede hacer lo que ha hecho desde que Merkel destrozó. La Unión Europea con dos millones de ilegales para salir en el telediario. Es que llegó a decir, la tía siniestra esta, la monja soviética, llegó a decir que Alemania podía coger cada año a un millón más. Por supuesto, se alzaron en armas todos los Lander. Los Lander, que son como nuestras autonomías, pero con menos capacidad, pues a lo mejor hay políticos un poco más responsables. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Demagogia con nuestro dinero. Y demagogia contra nuestra libertad. Porque no van a vivir a Pozuelo con Sánchez, no van a Villatinaja con Iglesias. Se quedan los arrabales de las grandes ciudades, que son cinturones de delincuencia, porque son ilegales, porque traen otros ilegales, porque es la mafia del tatrata de personas. Pero es que no lo saben. No saben que esos niños y esas embarazadas, que es la proa de la trata de personas, tienen que pagar 4.000 euros para poder estar jugándose la vida. ¿Aspensas de que lo recojan? ¿Qué relación hay entre los barcos que recogen a los náufragos y la mafia que los hace náufragar? No lo sabemos. Hoy hay un artículo muy bueno de Emilio Cammani. Pero vamos a ver, pues sobre todo esto es una cuestión de principio. Las fronteras son de la Unión Europea. Y España no las puede tocar. ¿Qué es eso de coger ilegales que no quiere Italia? ¿Pero esto qué es? Siente un pobre a su mesa, yo tengo más corazón. ¿Esto qué es? Bueno, esto es demagogia irresponsable. Esto no es buenismo. Esto es malismo. Porque esto es de gente mala, que sabe que no puede hacer eso y lo hace. Porque ellos se vuelven a Pozuelo. Y a Bellatinaja, y a sus chalés, y a sus fincas. Y tienen seguridad privada. Pero la gente corriente no lo tiene. Y la policía no da basto y la Guardia Civil no puede. Y el ejército está en el Líbano, en la Cochipamba, con tal de tenerlo fuera, no saben qué hacer. Pero ¿quién es Sánchez para acoger a unos ilegales en la frontera con Italia? Estaban a 27 kilómetros de Malta y a 30 de Italia. Dice, a Valencia. ¿Por qué a Valencia? Además, ¿tú quién eres para acoger a nadie? Has pedido permiso al Parlamento. Bueno, si pide permiso, lo mismo dice que nada de 600. 600.000. Y la gente, que es la que va a vivir con ese cinturón del delito, porque detrás de esto vendrán los padres, luego los tíos, luego la regrupación familiar, en fin. Lo que estamos viviendo. Y encima, si vienen de un país musulmán, jamás se integran. Jamás es jamás. En ningún país europeo. Nunca. Entonces, España necesita inmigrantes legales. Sí. Sí, porque no nacen niños. Tan sencillo como eso lo necesitamos. ¿Quiénes tienen que ser? Hispanoamericanos y europeos. Que son los que se pueden integrar en España. Los chinos se están integrando muy bien, porque tienen en su mundo, y luego vienen unas chinas imponentes que te llaman con el acento de chamberí, y no deja de ser una sorpresa. A lo mejor dentro de 10 años ya, pues no. No, pero se van a ver cuando una china presente el telediario. Va a ser una cosa fantástica. Porque el acento de Madrid, es que tiene gracia, pero son pequeñas minorías que se integran con facilidad. O sea, 400.000 de golpe, no. Dos millones, como metió Merkel. Eso no se integra. ¿Cómo se va a integrar? Tienen que ser legales. Tiene que haber inmigración, sí. Con cuotas, sí. Legales, sí. Cuando los españoles iban a trabajar a Alemania, todos iban con contrato. Alemania, Suiza, todos. Y la mayoría se volvían a España. Estaban 20 años trabajando mucho. Hacían dinero y volvían y ponían su negocio. Es que esa es la inmigración. O te quedas allí, si te casas con alguien normalmente, o te vuelves a tu sitio después de haber contribuido al bienestar de ese lugar y haber contribuido a tu bienestar. Es algo que conviene a las dos partes. Pues muy bien, pero esto no. Siente un pobre a su mesa, apadrine a un náufrago. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Y qué horrible. Es pura demagogia, abyecta demagogia. Ahora, Chimo Puig, lo van a mandar a las concertinas de Melilla. O sea, porque España, al mismo tiempo que dice que vengan ilegales, tiene Ceuta y Melilla vallado con concertina que son como agujas casi, más que bayonetas, para que no pasen. Pero es que, ¿qué pasa? Que vamos a tener fronteras solo en Ceuta y Melilla. Y que lleguen por Valencia. Tuvieron que suprimir el barco que había diario, Alicante con Argelia, diario. ¿Quién controla ese flujo de migración? ¿Cuántos delincuentes entran? ¿Cuántas mafias? ¿No hay bastantes mafias ya en el Mediterráneo? Y sale el bueno. Hay 100 niños ahogándose, claro, y ahora habrá 10.000. Y quién sea el responsable de los 10.000, tú por ponerte la medalla de los 100. Listillo. Pero hoy están los periódicos, están llenos de esta basura, sentimental oide. Cuando con la política se hacen sentimientos, mal asunto. La política es una cosa razonable y tiene que estar regida por la razón, por la conveniencia. Nada de ponerse la medalla, qué bueno soy. Si eres bueno, vete de misionero, que hacen falta.